El 31 de marzo se realizó en Ciespal el conversatorio Echeverría, lectura semiótica, valor de uso y producción, consumo de las mercancías, con la participación de Francisco Sierra, director general de Ciespal, y Raúl Moncada, profesor titular de la Universidad Central del Ecuador. La moderación estuvo a cargo de Julio Peña e Irilio, quien rememoró capítulos que marcaron el accionar político y filosófico del pensador ecuatoriano Bolívar Echeverría. Desde su juventud, Echeverría mantuvo siempre distancia frente al marxismo ortodoxo, frente al marxismo de los manuales que provenían del bloque del Este o de la Unión Soviética, y compartió, junto con otros marxistas como los de la Escuela de Frankfurt o los latinoamericanos como Mariátegui, una posición heterodoxa y crítica frente a los partidos comunistas locales. En Berlín, se adentrará en el estudio del marxismo de la mano del profesor Lieber hasta 1968, fecha en la que parte hacia la Ciudad de México. Si bien Echeverría no fue discípulo de Sánchez Vázquez, comparte plenamente con él gran parte de sus postulados sobre la lectura de Marx. La primera intervención estuvo a cargo de Raúl Moncada, quien presentó la ponencia la lectura semiótica de Bolívar Echeverría sobre el valor de uso y la dimensión producción y consumo de las mercancías. Una cultura y su etos proyectan a los seres humanos a la vida, les dota de servicio, de sentidos de pertenencia y les permite ocupar el mundo de modo original, estar presente en los espacios públicos, interculturales y privados de la modernidad capitalista dentro de un contexto histórico determinado. Por su parte, el director general de Ciespal presentó Ideología y crítica de la cultura en Bolívar Echeverría, elementos para una teoría decolonial de la comunicación. Abordar el concepto de la cultura desde Benjamin y no desde otras tradiciones, eso ya aporta una lectura distinta, igual de Lukács, de Karl Kors y de una tradición del marxismo que permite dialogar con esa dimensión que constituye su identidad ecuatoriana, mexicana, latinoamericana, de lo que constituye el etos barroco. Ese pozo o esos elementos de la cultura vivencial que explican una diferencia en la modernidad, en la construcción de la modernidad capitalista en América Latina y que da cuenta también de uno de los elementos distintivos del pensamiento latinoamericano que es esa hibridación teórico-metodológica en el modo de construir pensamiento. Asimismo, Francisco Sierra exaltó la imagen del pensador como referente de la teoría crítica latinoamericana para repensar el cambio y la transformación política y social. Siempre remite a la praxis, siempre remite a los procesos de transformación de las condiciones de vida, a los modos de hacer, no solo de representar y significar de los actores sociales. Está la diferencia con otras lecturas clásicas a este respecto y en ese sentido su lectura de la ideología yo creo que recupera todo el espesor y potencia liberadora de las culturas prebellas, bastardas, de los modos de vida, de hacer, de sentir y de expresar del ser latinoamericano incluso llevado a la propia teoría.